El Parque El Barguelito Así es, bueno hemos visto un cambio muy importante ahora con la administración del señor muy amable César Nacinceno que nos ha invitado en un par de ocasiones y nosotros con gusto estamos participando, vemos las mejoras que son bastante, las canciones del campo en general y pues estamos muy a gusto de estar aquí otra vez con ustedes. ¿Qué categorías son las que tiene usted en su escuela de béisbol? Sí, ahorita va desde lo que es premoyote que son de 5 a 6 años hasta la categoría pequeña de 11 y 12, nosotros tenemos en categoría piwi que son niños de 9 y 10. Cuéntanos de sus triunfos deportivos de estos pequeñinos. Bueno, ahorita después de lo que nos habíamos comentado por ahí de que nos había pasado en Guaymas de habernos ido al nacional en esta categoría y haber quedado en un muy buen lugar representando a Tamaulipas más que nada, en la categoría moyote ahorita estamos teniendo participaciones en torneos aquí locales en la Valle de Texas, McAllen, Hidalgo, Par y otros fondados que nos hacen el favor de invitarnos y bueno en nuestra categoría somos los actuales campeones. Bueno, pues enhorabuena, pues yo creo que ser campeones representativos de aquí del estado de Tamaulipas habla muy bien del béisbol. Ok, muchas gracias y con gusto volvemos otra vez. Bueno, pues menciono nuevamente su nombre y su cargo dentro de este equipo. Ok, mi nombre es Jerónimo Ambriz y soy delegado del equipo. Bueno, pues vamos a girar las imágenes para que vean que en unos momentos más ya aquí en este parque El Barrilito se va a encontrar este encuentro entre las mujeres de béisbol. Por ahí escuchamos al dirigente de este equipo de la ciudad de Reynosa, los cuales han visitado este parque El Barrilito ya en varias ocasiones y satisfechos de este encuentro deportivo. A ver, aquí vamos a llamar a un chiquitín. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dinos cuál es tu nombre. Jerónimo Ambriz. ¿Qué posición juegas aquí en el béisbol? Central. ¿Y cómo ves este equipo de la liga pequeña de aquí del municipio de Río Bravo? Muy bien. ¿Son buenos rivales para ustedes o no? Sí. Bueno, pues ¿cuántos añitos tienes? Pues aquí... Años de edad, años de edad. ¿Años? Años de edad tú. Ocho. Ocho años. Pues enhorabuena, sé que van a jugar ahorita en unos momentitos más. Entonces, ¿qué le puedes decir a los niños de tu edad? ¿Que vengan al béisbol o no? Invítalos. Que vengan aquí al parque El Barrilito. Bueno, pues aquí uno de los grandes y prospectos beisbolistas que salen de estos semilleros del béisbol aquí en el parque El Barrilito. Sin duda, donde se juegan grandes encuentros entre niños y todo el fin de semana para que nos vea a través de las redes sociales y nuestra página de noticias. Entonces, mañana hay juegos, el sábado hay juegos, así es que los invitan, invitamos a toda la población que se una, que venga aquí al parque El Barrilito para que vea estos tremendos juegos de los mollotitos que fueron representativos de Tamaulí, pues viajaron hasta la ciudad de Guayma, Sonora. Informo para ustedes, José Casimiro Ordaz para www.noticiasjco.tk.dk. Hasta la próxima con nuestra cámara ambulatoria.